Jordi González denuncia a un medio tras publicar que había muerto, se les va a caer el pelo. El presentador ha mostrado su disgusto a través de su cuenta de Instagram. Vaya sorpresa que se ha llevado el Jordi González tras ser víctima de un fake en un medio de comunicación. El que fuera presentador de Mad in Spain ha sido protagonista de una noticia en la que se le daba por muerto en un accidente. Una cosa queda clara y desde aquí se lo confirmamos a nuestros lectores, Jordi González está vivo y anuncia que a los responsables se les va a caer el pelo. Fue a través de su cuenta de Instagram donde González publicaba dicha falacia sobre su persona, adiós Jordi. Este vídeo lo explica todo, y añadía, Jordi González encontrado sin vida después de un accidente. Asimismo, el presentador escribió un mensaje, el medio que ha publicado esto, obviamente no lo citaré, ha sido denunciado en un juzgado de guardia esta misma noche. Se les va a caer el pelo. Todo ha ocurrido mientras Jordi González disfrutaba de sus vacaciones, pero como él mismo ha asegurado, estoy muy bien y apurando vacaciones que pronto toca volver a trabajar, dejando claro de esta manera que no está afectado por el bulo que se ha vertido. No obstante, ha recibido el cariño de sus seguidores y sus compañeros de profesión, como, Carmen Alqueide, Uri Saabat, Nacho Montes, Tamara Gorro o Viviana Fernández, entre otros. No es el único. En la era de las nuevas tecnologías y redes sociales, que da lugar a que la información crezca como la pólvora, hace que Jordi González no sea el único en haber sido, por error, dado por muerto. David Bisbal es ejemplo de ello, ya que en 2016 las redes lloraban su fallecimiento y él mismo decidió tirar de humor para aclarar que seguía vivo.